este mensaje este vídeo es para propios y extraños seas hincha de alianza o no y en especial para los hinchas de alianza lima porque muchos de ustedes muchos hinchas de alianza lima en algún momento cuando nos tocó atravesar las malas se bajaron del barco y empezaron a decir que alianza ya no estaba peleando el clausura que alianza ya no estaba en capacidad de remontar una distancia de 8 puntos que había que pensar en el acumulado que mejor la final con este en la final con el otro hermanos hinchas del fútbol hinchas de alianza lima o de cualquier equipo papi somos el bicampeón nacional nunca se da por muerto al bicampeón nacional como están señores de pete soy igual y les doy la bienvenida a un vídeo más acabo de llegar del estadio estoy un poquito lastimado hoy día se gritaron los goles como tenían que gritarse por muchas cosas no era solo ganarle en un comercio que era un rival el que había que ganarle sí o sí era consolidar una remontada histórica alianza lima estuvo hace un par de meses quizá un poquito menos ocho puntos por debajo de los que peleaban en clausura entre comillas estuvimos en un estuvimos no solamente ocho puntos atrás estuvimos en crisis económica institucional votamos al médico votamos al entrenador jugadores lesionados llegó un momento en que tuvimos un equipo completo de lesionados con todas las ausencias con todos los problemas con toda la hecatombe que se vivió dentro del universo alianza lima alianza lima remontado no solamente en la tabla de posiciones sino ese mal momento hoy es otro alianza lima hoy es una alianza lima que tiene la obligación de nuevo de salir campeón no de nacional del clausura alianza tiene que ganar en clausura hoy hemos alcanzado en la punta a universitario de sport en cristal hay que señalar entre paréntesis que sport en cristal toda ya descansó no es porque quizá ya descansó cosas que nos faltan a los compadres todavía lograr y gracias a por supuesto al empate de los compadres el día de ayer este hoy alianza lima mira la tabla otra vez desde arriba hermano aliancista este mensaje es para ti papi no desconfíes de este plantel no desconfíes de este grupo no desconfíes de estos líderes rema siempre para adelante y en las peores es donde más tenemos que estar esta alianza lima ha demostrado en las últimas temporadas que es un equipo que está diseñado para grandes cosas es un equipo al que no se le va a ver bajar los brazos que va a luchar hasta el final y nosotros tenemos la obligación de luchar hasta el final con ellos y mantener una idea sólida en la cabeza esa idea es que alianza tiene que ganar todos los campeonatos que juega alianza ya ganó la apertura vamos a ganar el clausura hermano vamos a ganar el clausura y tenemos que ganarlo juntos concéntrate enfócate el rival que viene esa vez manucci es el más es el más importante el partido vital en la final y todos los partidos de aquí en adelante lo serán así que les mando un fuerte abrazo celebren destapen pero por favor esto sí se los quiero dejar muy en claro amigos nunca más cuestionen la capacidad que tiene alianza lima de remontar somos los mejores somos los mejores métete en la cabeza y así nos haya pasado todo lo que nos pasó así hayamos vivido todo lo que vivimos estamos de vuelta ahora nos aguantarán yo creo que no alianza va a ser tricampeón nacional hermano te lo firmo hoy 17 de septiembre de 2023 y todos juntos en el chat respondan esta frase y arriba alianza bicampeón nacional